Muy bien, qué rico, qué rico comerse un Fargo ahora. Perdón, tenemos fotos nuevas. Pero viste cuando... Para veces está mejor o no, digamos la verdad. Se desinfló y además cuando uno se separa se pone más fachero. ¡Ay, es Ricardo Far! Mirá, no. ¡Ricardo Far! Es parecido. Sí, ahí tiene un aire. Es parecido. Comprachura. ¿Ese es el cuerpo? ¿Esa es la parrilla de él? Comprá carne, flaco. ¿La parrilla de él es esa? De la casa de la mamá. Ah, mirá. Y la sachura. La sachura. Y la... Cambió un montón. Perdón, está más fachero. Sí, sí, no come nada. ¿Vos lo viste así? Sí, las fotos que ustedes pusieron antes es desde el principio cuando yo lo conocí. Él ahora y... Lo luqueaste bien. Lo tomaba hace vos. Así lo mejoraste. Lo mejoraste. Debe estar feliz que muestran las fotos de él o no. Sí, chocho. ¿Y están parejas ahora con Juliana? Sí, con Juliana. ¿Está con Juliana? Claro. Eso es lo que... Ah. ¿Qué parte no está en el tema? No, no, pero ¿qué digo yo? Como Juliana se había peleado con Santero, supuestamente iba a volver con Mariano Martínez. Claro. ¿Y hace cuánto estamos, Juliana? Les doy mi bendición, chicos. Ay, no. ¿Cuánto tiempo llevamos, Juliana? Eh, 10 días. Ah. Acaba de tuitear, Juliana. Ah, en Instagram. ¿Pero para ella en Instagram? Le contesta a alguien. Ah, le contesta a alguien que suponemos que debe ser a Erika Middang. ¿A quién? ¿Cómo me cuesta decir? ¿A nosotros? ¿A nosotros? ¿Middang. ¿O cómo es? ¿Middang? ¿Middang? Es Middang. ¿Middang? ¿De dónde es? Sí, después lo hablábamos, con un café y lo hablábamos. ¿Qué te cuesta que diga dónde es? Me gusta el EG-Signor. Es alemán, es alemán. Ah. Alemán. Ahí está. Ahí dice. ¿Diego Lares es tu ex? No, es Matías. No, un usuario que le habrá dicho algo. Ah, un usuario. Jamás dije algo de Lali. No tendría por qué porque no me hizo nada y mucho menos diría algo de alguien que mi hija adora y admira. Ah, pues ya dijo que... Obviamente, desmintiendo lo que vos dijiste. ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo Lali? No, también desmintió que éramos amigas o que nos conocíamos o lo que sea. Y yo tengo los audios que mostré que mentía, así que... Ah, o sea que... ¿Pero habló mal de Lali ella? Yo la verdad que a mí Lali me encanta. Me encanta Lali, me encanta Mariano, no. Hay cosas que sé que no están buenas decirlas. Que por ahí a mí, yo si quiero, con maldad las digo y... Pero la intimidad no le caía bien que Mariano salga con Lali. Yo creo que habrá sido bastante hincha el tema de la relación. ¿Pero qué dijo de Lali específicamente? No la bancaba. No la bancaba. Pero bueno, también era la mujer con la... Sí, pienso que será normal. Bueno, se entiende. Claro, no la va a querer, como que vos la quedas a ella, digamos. ¿Pero dijo algo ofensivo, otra cosa, además, Erika, que vos sabés? ¿Le decía enana? Bueno, es chiquita. Bueno, esa es una anana que se está comiendo el mundo, ¿no? Bueno, sí. Aparte, el hijo de cualquiera. Feudale, dice la anana feudale. No, la anana también soy de enana, chicos. ¿Qué tienen contra eso? No, pero yo lo decía de una forma despectiva también. Se refería a Lali en una forma despectiva. A vos te parece que esta enana me robó maldito. Es por eso, una cosa así. Por ejemplo. Ahí está Erika con el novio y mi Juliana. Parece Maxi Cardi y Wanda y el otro. Ay, es verdad. Y mi Maxi López. Claro, por eso es que se le cambió ahí. Esto demuestran que eran amigas. Ay, Dios mío. Esa está medio apoyadita, igual, mirá. Ay, Dios mío. Un segundo, ¿eh? ¿Sabías? Ahora, es verdad, es muy Ford. Sí, chicos, no me digan que no. Por favor, es igual. Te decimos que sí, Connie. Connie, Connie, ¿qué? ¿Sabés hasta qué tiene de Ford la parada? ¿Vieron qué forma? No, no hace falta. ¿Qué? No hace falta. ¿Y vos qué sabés? ¿En qué estado está? No, mirá. La forma de parada. Ah, es. Vuelve la foto y dice, pero igual es muy la parada. No, viste que Ford se paraba así, de costado, mandíbula cuadrada, apuntando al oeste, el pecho sacado, salido y como la rodilla semi-flexionada, igual. No, la rodilla. Porque parla, y los calzones afuera. Es que los traigo tanto. Bueno, los calzones son muy de los pendejos. No, no es de pendejo. Sí, a los que le encantan los pendejos. Pero, ¿cómo pendejo? ¿Cuántos tiene este? 70 y sé. Tiene 30. 30. Y esta foto es de 20 picos. No, no, es de ahora. No, es de ahora. ¿Es de ahora? Bueno, no sé. Escuchemos una...